Bueno, que tal, acá estamos en un evento que está organizando Sr. Manu de fin de año 2017 Ahí tenemos una chica aparentemente, miren que lindo skin Sofía Y es como que nos teníamos que traer unos botes, igual también Como que en un momento te ponen donde hay unos botes Hay que agarrar un bote, dice, el evento no es PvP, no trae nada Cyborg, graba, dice, si, si, estamos grabando, Skeleton Explicaré, dice, solo barcos y comida, no, bueno, no traje comida Vamos a ver si la puedo comprar Pongan atención Comida, algo que, uh, unas doradas me compro Fijar en 64 Confirmar Pongan atención, dice Me voy a mirar hacia este lado para que no me dé tanto lag El que llega primero a la meta será el ganador ¿Qué gana? Oh, valga la redundancia ¿Solo hay un premio? Pregunta uno Señor hermano, recuerde los premios Opel All Game Tendrán que subir a los botes y llegar primero a la meta Ok, entendido No se puede andar en pie Señor hermano, recuerde los premios, dice Opel All Game Ah, hay uno que se estará tomando una poción de algo El que pierda será el perdedor Ah, muy bien Ahí tenemos a 7 enana Estaba el emperador 300, nos parece Rubén HD Hay unos cuantos conectados Según esto dice Bueno, ahí no puedo ver A ver qué más Los cuatro primeros son rangos El evento todos ganan Y los demás son premios de consolación Por Dios Bien, vamos, que empiece ya Allá están todos como ahí en los botes Que lo puedo poner acá en el Ahí me subió un bote Sobre el verde A ver dónde está Pues coordenadas Menos 3365 81 4544 A ver si dijo algo más Por ahora no más nada ¿Preparado? Sí, sí Estoy contigo Dice uno ¿Quién me dijo? Gerard Ah, muy bien Uh, bueno Ay, me subí al bote de alguien La verdad que no sé Capaz que Preferiría ir A un bote mío propio Última llamada Es como que están todos aquí Ahí lo tenemos A usted 199 Guap, me evento Bueno, vamos Que empiece Ya están El que no vino Se lo pierde Ya estaba anunciado Esto iba a ser para ahora A las 17 de la tarde Ahora Argentina Aproximadamente Un bote pone con B corta Por Dios Hay que aprender a escribir Es bote con B larga Y si somos dos en un bote Muy bien Ahí pregunta alguien Eso no lo había pensado El señor Manu También se pueden subir Dos usuarios en un bote Es por eso El general Me había dicho Que estaba conmigo Luego yo apreté Shift Y es como que me fui Del bote Una vez abierto Explica Manu Pueden salir A los botes Muy buen skin Este parece Como un sapo Kenturi Kentui Ahí estamos Dice 10, 9, 8, 7 Algunas que se están Tomando pociones Para qué Y yo tendría que comer Porque me dio hambre Vamos, vamos Ahí creo que abrieron ¿Dónde es? Con este lag No sé Ni para dónde hay que arrancar Ahí, por acá Aguanten un toque Primero voy a comer Bueno, igual ya Seguramente quedé Casi último Porque todos fueron Avanzando primero A ver si me agarro Un botecito ahí Esto no sé Si hay alguien invisible Acá, o qué onda Nunca había andado En bote así En hielo Ah, estoy caminando Bueno, me queda un bote A ver Voy a ver si lo puedo Colocar aquí Ahí está Oh, no hay nada fácil Sobre el hielo Esto está Imposible casi Muy difícil Vamos a tener que reducir Un poco la Como veis Gráficos Hasta Ya está A 3 A ver A ver Como hacemos ahora Vuelvo con el Warme Evento Acá tenemos otros botes A ver si No, solamente me lo da Si lo rompo con el h Bueno, me puedo montar Uno de estos Claro, muy bien pensado Nunca Si me hubiera ocurrido Que tan difícil era Andar en bote En hielo Lo mismo que Caminar o andar en auto Estos están haciendo trampas Están caminando Hay una serie de obstáculos Por aquí Oh, está imposible Muy difícil En las zonas De las placas Tienen que ir rápido Para pasar Zonas de placas A la miércoles Se me salió del bote Vamos a agarrar otro Y ahora Había que bajar Por esta escalerita Bueno, vamos por ahí Que coñazo Dirían los españoles Está muy difícil Ahí lo teníamos El Cristo Crack Claro, es que la gente Ya va caminando Es imposible Casi andar en bote Con el hielo este Ahí se subieron De a dos Parece que hay una sola Zona con placas de presión No sé por qué Siempre cuando hay Como muchos usuarios En estos eventos Hay más lag De lo normal Porque están todos juntos Al mismo tiempo No sé por qué No, no puedo avanzar Qué buena, Manu Dice Mr. Stark Pueden ir a pie A pie cuadrado Bueno, no sé Yo trato de cumplir las reglas Aunque me tome cinco años En algún momento voy a llegar Esa va a ser la meta No ganar el evento Porque ya pronto Voy a quedar el último Si ya no lo estoy Pero Aunque sea Tengo que llegar A cumplir el recorrido Después del parkour Sigue un mini lab Será el laberinto Y después de eso Pizza Spliff ¿Qué será una Pizza Spliff? Dice no tengo comida Lo que pasa es que no explicó Que había que traer comida Primero dijo No vengan Vengan sin nada Después dijo Que traigan botes Y después dijo Lo de la comida Pero bueno Ahí yo me compré Un poquito Con el comando De comprar Bien Y ahora Ahí vamos por acá No, no Es que está muy Muy Pero muy difícil Vamos que es hielo Se patina Totalmente Tal como en la vida real Por eso están muy bien hechas Estos efectos Del Minecraft Y de algunos otros videojuegos De hoy Lo que es Este Caminar en nieve En hielo Ahí está Muy bien Entramos coleando despacito Pero Una curva Medio derrapando Ahí Ahí le entré bastante mal Y en las escaleras No sé cómo hace Porque siempre es como Que se me sale del bote A ver Ahí está Giramos Avanzamos Ahí tenemos El Zombie 89 Que va caminando La verdad que están Por algo se les dijo Que vengan sin nada Dice Capaz que alguien murió Y Perdió cosas Ja ja Oh Pero este está muy difícil Yo me pregunto Si él lo habrá pasado bien Más o menos Todo el recorrido Antes de hacer el evento Porque les aseguro Que no es nada fácil Mirá la velocidad Que voy Hubiera ido más rápido Caminando A ver ahí No puedo lograr Que vaya recto Esto Siempre se me choca Con las paredes Laterales Ahí está Lisette ¿Te subiste conmigo Lisette? Oh Gracias Un placer Llevarte Bombón ¿Quién tenemos atrás? Crystal Crack Un murciélago Ahí parece que se bajó Claro Claro Se aburre de De ir tan despacito Prefieren ir caminando Total El administrador No está chequeando No puede chequear Al mismo tiempo A todos Que vayan En el bote Debe estar chequeando Y revisando A los primeros Ahí va Esto hay que pasarlo Saltando rapidito Parece Muy muy difícil Una antorcha De redstone Ahí casi que me huye Y ya me perdí Para donde era No Es para abajo Por ahí Ahí va Y por acá tampoco Si el bote no pasa Y para el otro sector Tampoco Es como que quedé Encerrado acá Y ya no tengo Escapatoria Acá tenemos Las placas de presión Dijo que había Que rápido Donde había Placas de presión Ah Con las placas de presión Ahí Ahora entendí Me parece Esto como que Me empuja ¿O qué hace? Vamos a tocarla Dijo que había Que pasar rápido Si pero No puedo pasar rápido Si el camino Es tan difícil Me imagino Que las placas de presión Harán que se baje esto Suban y esperen aquí Este es el definitivo Yo estoy a 10 kilómetros No creo que llegue Nunca a ese sector Ahí tenemos Algún otro usuario Ahí está No No sé Qué es lo que hacen Las placas de presión A ver El bote No lo tengo Lo tengo en la mano Al yo tocar Las placas Se sube un bloque O me empuja Pero yo lo que necesito Es que se baje Ese sector de allá Acá hay más placas de presión No, realmente no entiendo Ah Con las placas de presión Va subiendo Ahí va Por eso es que dijo Que había que ir rápido Disculpen mi ignorancia Es que bueno Me cuesta un poquito Ahí vine rápido Y no pasó nada Ahí está Vamos, vamos Arriba Bueno Yo creo que voy a Abortar esta misión Vamos caminando Vamos caminando El bote No le puedo quitar Si no tengo hacha Pero bueno Vamos caminando Total no creo que nadie Me esté examinando El loque Giovanni Ya dijo que ganó Ahí la tenemos a Lisette Vamos a regalarle Un poquito de comida Pobre Por acá tenemos lava Hay un escudo volador Volador va con B corta Para su información Vamos a ver No se puede poner Set home Pregunta 1 Firepower Wolf A ver que dice el cartel Ya casi llegas Bye bye Si hacen trampa Bye bye Bueno Vamos a ver Hacer como que hicimos El recorrido Todo en bote Lo lamento Pero no No pude Vamos por ahí Dice que esto Había que hacerlo Rapidito Y Oh Maldición Vamos de vuelta Al bote Ahora si tengo que ir Si o si en bote Porque ya estamos Más cerca Supuestamente La verdad La verdad que muy bien pensado Una pista de hielo Es realmente muy difícil Y acá Bueno parece que si hay que bajarse Y subir hasta esa escalera Uy dios mio No puedo ni llegar Lisette y yo Creo que fuimos los últimos Yo soy el último No hay nadie más Que por dios Que vergüenza Bueno me bajo del bote Ahí ya estamos No Bajo el hielo Me voy a ahogar Uy hubiera traído un fruto del coro A ver si Ahí está De último puedo comprar un fruto del coro Ven Ah es como un parkour Uy una escalera muy difícil Encima con todo este lagazo Va a ser imposible Para mí Todos estos que se caen Te tiran para abajo Uy dios mio No creo que la pueda hacer nunca esta Por eso preguntan Si se puede poner ser Y no escuché lo que respondió Vamos a ver Si hacen trampa Bye bye ¿Dónde dice? Bueno no lo leo Pero no sé si contesto Pero sería básicamente Considerado hacer trampa Así que No lo trataremos de hacer Pero no No creo que puedas subir Ni a Ni a la segunda etapa De esto A ver Están todos intentando Ahí como que encima Te empujan Dios mío Está muy difícil Ahí Pasé Vamos Vamos Ahí está Ahí está Bien Subí hasta Ahí está Uy Mirá el parkour Que tenemos acá Corranse A ver No me empujen Vamos Vamos No Ahí dice Admin Están usando el set Oh Thunderstock Está haciendo trampa Y los rips No les permiten volar Me imagino No es que No Está muy difícil Realmente Y peor con tantos usuarios De último Si lo tenés para vos Solo Por ahí es más fácil Así yo creo Que te empujan Corranse Fuera Zona no PvP No Realmente Es muy difícil Me voy a tener Que alejar Un poquito Y ver si lo puedo ver Desde otro ángulo Por lo menos Para que vean A los otros usuarios A ver que onda Vamos a extender La que serían Los gráficos A un renderizado De 10 A ver Tenemos unos árboles De la selva Cortado del tallo Lamentablemente El parkour Que sigue allá En el cielo A tomar por saco Y Que es lo que habrá De interesante El parkour Es imposible Dicen en el chat Cardo 123 Que se cayó A ver A ver Subir por estos árboles De la selva Estaría considerado Trampa Por eso Los han quitado Quizás Para que no subamos Por las lianas Y si yo viniera Con perlas End Y me subo Hasta uno De esos árboles Por ejemplo Sería considerado Cheat O trampa También Este árbol Me imagino Que no lo puedo romper Charmander Charmander Acá Que está como que No se ha rendido Parece No se Bueno Voy a intentar Una última vez Pasa que está Tan difícil Ya si no Voy a tener que abortar La misión Tantos usuarios Molestando acá Que No se puede Completar Vamos Esta etapa Cuidado Ay no Cuando hay tantos juntos No Realmente no puedo Bueno Voy a cortar El video del evento Por acá Y después Los ganadores Usaron Ser Home Dice O sea Que ya Termino el evento Y para que Nos hacen Seguir Estando acá Denos el premio Y listo Ahí tenemos Alicete 7w7 En realidad Es como una carita Aunque yo no se Que carita es Pero Vámonos Ahí estamos viendo Que tantos usuarios Están intentando Hacer el parkour Y Se van cayendo De a poco No es nada fácil Me imagino Bueno De hecho Si lo comprobé Para mi No fue nada fácil No llegué Ni hasta el tercer Cuarto bloque Ahí A ver si se despeja Un poquito Acá Como para Ah Le voy a bajar El Como se llama Gráficos Renderizado a 3 Aceptar Aceptar Por lo menos Por lo menos Reducir un poquito El lag Y tratar De subir Hasta ahí Pero con tantos Usuarios En la misma Escalera Molestando No es nada fácil Permiso Permiso Fuera No Claro Es que no tengo Que apretar La barra espaciadora Ahí Ahí Capaz Que si me conviene Apretar El shift Ahí va Simplemente Apretando El shift Ese era el truco Y girando Un poquito En estos lugares Bueno Ahí vamos Vamos a ver Correte Si yo lo empujo No hay daño Por caída Buenísimo Loggi O Loggi Yoloquin Que sigue en un bote Acá Me voy a subir Con él Tecno Wars IT Salimos con el shift F5 F5 Intentamos De vuelta Entonces Teníamos que subir Apretando el shift Acá girar Un poquito A la derecha Correte Acá un poquito A la esquina Oh no Ahí estaba Gerard Verpwick Y no puedo Superar Ni siquiera Esta primera etapa Bueno No sé Me voy a rendir De todas maneras Una vez que llegue ahí Ese es Otro parkour No lo creo Que lo pueda Superar Estos que están Andando Un bote En la arena Qué raro Así que bueno Un evento Bastante raro Chicos Será Hasta pronto Después vamos a ver Cómo está el resultado Dice Están usando What's up Boris Este tipo Este es lo que Mero